Dime si sientes lo que yo siento cuando te veo Dime si sientes lo que yo siento cuando te veo Ilumina mi cielo, hoy te bautizo lucero Donde vayas me quedo, donde vayas me quedo Daría vuelta al mundo entero con tal de verte de nuevo Y pedirte un deseo que no te vayas de mi 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 No, oh, oh No te vayas de mi No te vayas de mi Hoy no me muevo pero si es por ti yo navego en los mares bebé No me interesa donde estés metida es que voy a encontrarte lo sé Si es Johnny Bunny le pido el location a Bad Boy vuelven un jet No me interesa donde estés metida es que voy a encontrarte lo sé mami Ah, ah, que voy a encontrarte lo sé mami Dime lucero si te sientes como yo te veo La luz que más brilla en el cielo Déjame pedirte un deseo No te vayas de mi 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 No, oh, oh No te vayas de mi No te vayas de mi No te vayas de mi Mil words Ta equi con el trebo Shmani Extra type shit